Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo A nadie puedo querer, o nadie puedo yo estar, no más contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir, sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, y no más contigo Ya muchas bocas besé, pero también comprobé, que no es lo mismo Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir, sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, y no más contigo No más contigo No más contigo